Vamos a seguir desarrollando esta noticia, dándole seguimiento con las autoridades policiales como también con las víctimas. Vamos a hacer un paréntesis en este tema porque queremos darle seguimiento a otro. Saben el caso de Luquitas, quien había llegado al Hospital del Trauma hace ya más de una semana. Estamos en contacto con el doctor Agustín Saldívar para saber el avance. ¿Cómo se encuentra ahora Luquitas? ¿Cómo le va doctor, director del Hospital del Trauma? Buenos días. Muy buenos días para ustedes y para la audiencia también. Estamos con Luquitas ahí esta mañana pasando una higiene rutinaria por las tías enfermeras del servicio. Él está con hábitos fisiológicos normales, nosotros le decimos cuando come, está masticando y hace caqui y orina bien, se mueve en la cama, es positivo. Y yo creo que depende mucho de la doctora Natalia Gómez el día de hoy para pasar al piso. Son siete días contados a partir del día lunes, primer día del postoperatorio último y estamos en esa situación favorable. Para recordar nada más, doctor, ¿cómo había llegado Luquitas al hospital? ¿Nos cuenta ese panorama y bueno, y el actual? Sí, él llega en la urgencia aproximadamente a las 10 de la noche del día sábado con un shock hipovolémico grave, severo, por dos orificios de proyectil en la zona lumbar derecha y una de refilón en la ingle derecha. He intervenido por cirujanos pediatras de guardia, los dos ríos y los dos manabelas cirujanos de trauma. Inmediatamente, sin ninguna pérdida de tiempo, no hubo tiempo de hacerlo en ningún otro estudio, por el estado en que llegó, se le hace una cirugía de control de daño primero, en el cual en cirugía de garra se conoce de eso, se entra, se contiene todos los lugares donde pueda sangrar al paciente, haciendo una apertura de todo el abdomen, desde el pubis hasta debajo del esternón, una revisión rápida y ligadura de los vasos sangrantes. Inmediatamente, él llevado a la unidad de cuidados de asistido pediátrico, donde le reponen sangre, plasma y todos los elementos que perdió, así como también, la administración de medicamentos inotrópicos, que son sustitutos de la adrenalina, que nos mantiene la vida cuando tenemos este tipo de agresión. Y cuando ya ha restituido la orina y su presión está más estable, entonces él llevado a la unidad de quirófano, el día domingo, donde ya entró la otra diáloga, cirujana pediatra de guardia, con el doctor H. cirujano vascular y quien se habla. Y entonces, cirugía ya, se hace una revisión definitiva, órgano por órgano, y se hace un bypass con vena tomada de la pierna sana, en la pierna derecha, entre la arteria ilíaca externa, que es una arteria de gran calibre, y la arteria femoral, ahí en la raíz de la ingle derecha. Y él, el martes ya es estubado, rapidísimo es la respuesta de Luquita, y realmente todo el tiempo de evolución, es favorable, un chico muy animado. Le preguntaba cómo estaba, él no te ha mostrado un pulgar, los dos dedos te mandó. Los dos pulgars han dado, es realmente asombroso su entusiasmo. Doctor, algo que ustedes siempre mencionan, guarda relación con la condición de ser niño, y en este caso, aparentemente, uno muy sano. O sea, en este tipo de situaciones tan complejas, la intervención quirúrgica además, vascular por sobre todo, es compleja, la resistencia del niño o de su edad, o en base a la edad, es un factor preponderante. Sí, es favorable, siempre, en cualquier tipo de cirugía, el buen estilo de vida. Siempre decimos eso, buen estilo de vida, alimentación siempre equilibrada, sobre todo, en este caso, los niños, depende mucho de lo que los padres le administramos, tratamos de evitar un poco la famosa comida chatarra, en este caso, un niño muy bien, cuidado, grande, y eso favorece mucho el sistema de reparación que tiene el organismo. Apenas, apenas vos tenés una agresión, inmediatamente empiezas la cicatrización, y depende mucho de eso, de los fibroblastos que sellan la cicatrización. Ahora, director, ¿cuál es el siguiente paso en el caso de Luquitas? ¿Cómo continúa y avanza esto? Sí, apenas se estuvo, de hecho, el paciente que entra en terapia intensiva, no es un paciente, dice que nosotros tenemos el metabolismo basal, que se denomina el proceso por el cual nosotros producimos las calorías que utilizamos, porque el peso de eso se establece en el caso de los pequeños, y ese metabolismo, si vos no lo alimentás, empieza a consumir de tu propio organismo, o sea, la consumción, la persona que no come nada, que entra en la misión, nada por boca, se consume lo que tiene reserva. Y, sin embargo, en los niños que están en terapia, apenas haya tránsito por ruido intestinales, ya se le pone por zona nasogástrica, se le pone los alimentos que, en forma equilibrada, proteínas, lípidos, y también los carbohidratos, para que el organismo siga ese metabolismo que es un poco más aumentado por el hecho de que tiene que reparar una gran cicatriz por la herida que tiene. Y, definitivamente, eso comenzó él del primer día. Ahora sí, él ya mastica y traga, él ya elabora todo eso, ya no, no por la zona. Y el proceso ahora es la rehabilitación completa. La respiratoria comenzó el martes mismo, después de la distribución, y después viene la rehabilitación. Seguro que hoy vamos a acompañarle en sus primeros pasos. Si es que no sale, igual vamos a caminar por la sala de terapia. Y después viene la parte de rehabilitación psicológica. Porque ese sí es un capítulo gigante que tiene Luquita, no solamente él, sino también sus padres. Recuerden en qué circunstancia se produce la lesión. Él es un invitado a una situación crítica que no dependía de él. Totalmente. O sea, además de todo ese proceso quirúrgico, médico, el de rehabilitación, por sobre todo, es importante a lo que le compete también ya la salud mental, dice usted, director. Así mismo. Los psicólogos van a trabajar. Los psicólogos hay que trabajar muchísimo. Hay que tener en cuenta que los traumas que uno conlleva en la vida, a veces hace que, bajo ciertas circunstancias, uno adopte ciertas posturas y comportamientos psicológicos también. Y uno, si es que hace una hipnosis regresiva en el capítulo de psicología, uno puede llegar hasta el momento del trauma mismo. Hay psicólogos que hacen hipnosis regresiva y detectan de repente que el trauma se produce en la criatura, en la panza de la mamá, que recibió un maltrato del marido. Es muy complejo. O sea, no porque él se haya recuperado nomás ya en la parte física, bueno, hay que dejarlo desasistido. O sea, el trabajo reúne muchos ámbitos y, por sobre todo, ahora también ya una vez que él pueda ir recuperándose en lo físico, en la salud mental. Así mismo. Y eso es lo que tenemos que trabajar siempre. Hay que tener en cuenta que en estos tiempos de COVID, ¿cuántas personas que habrán descompensado, que no son loquitas, que no son personas que tengan un trauma? De hecho, el, digamos, el quedarte en casa también, entonces, usan. Nosotros tenemos una estadística que, entre paréntesis, se cierra en la décima tercera semana de 43, que hemos comenzado y que vamos saliendo por etapas. Nosotros hemos atendido 10.143 pacientes en estas 13 semanas, de los cuales fallecieron a cada 74 pacientes. Tres de ellos son niños. Hemos tenido 1.353 cirugías hechas en las urgencias, incluyendo el caso comentado, ¿verdad? Y, sinceramente, el trabajo es continuo. Totalmente. Eso estábamos también comentando con Alexia hace semanas atrás, ¿verdad? El trabajo intenso en el Hospital del Trauma, el caso, obviamente, de Luquitas, que toma la notoriedad y, bueno, el seguimiento mediático, por decir así, pero el trabajo no ha cesado en todas estas semanas, a pesar, obviamente, de los movimientos y de las fases. Así que, de nuestra parte, director, también queremos felicitar al gran equipo con el que cuentan en el Hospital del Trauma y que lograron justamente salvar la vida de Luquitas como de tantos otros. Así que, nuestras felicitaciones, director. Sí, de hecho, le hago extensivo siempre a mis compañeros porque el hospital es todo complejo. Acá es importante. Es la primera fotografía que uno tiene ahí al entrar. Guardia de seguridad, forma parte. El camillero, forma parte. El que el limpiador, compañero de limpieza, forma parte. La gente que prepara los alimentos, el que recoge los desechos sólidos, patológicos, los transporta. Sí, todo es importante en ese motivo. Y yo te digo, nomás, en ese habitáculo de la terapia intensiva, en este momento hay otros niños. Hay un baleado también, un chico que accidentalmente se va como acompañante en una motocicleta y creo que el tío tenía una pistola en la cintura que se desgastilló por él. Y él está también de la terapia intensiva, como otros niños que tenemos ahí. Niños pequeños que son transportados en motocicletas que caen, golpean la cabeza. O sea que, sinceramente, el trauma es constante. Director, muchísimas gracias por este contacto. Mucha fuerza a todo el equipo. Y gracias, gracias por hacer todo lo posible siempre por la gente que llega ahí muchas veces ya sin muchas esperanzas. Y al final, y decía usted también, algunos inclusive hasta llegan a salir caminando nuevamente. Eso demuestra que tiene un gran equipo. Muchas gracias.